Gracias por continuar con nosotros en su revista de Sol a Sol y esta mañana estaremos abordando con la doctora Paula Andrea Arce el tema de una alimentación sana en una situación de crisis, pero no solo en la situación de crisis a la que nos estamos refiriendo, nos hemos venido refiriendo aquí en el programa que estamos atravesando en nuestro país, sino también una situación de crisis que podemos estar enfrentando en las familias, ya sea por, digamos, alguna falta de empleo, de recursos económicos y es necesario optimizar y saber cómo podemos guardar nuestros alimentos, almacenarlos, tener herramientas y buenos consejos también que nos ayuden a poder mantener una alimentación sana en momentos de crisis. Así que vamos a dar la bienvenida a la doctora Paula Andrea Arce agradeciéndole su presencia aquí. Bienvenida, doctora. Gracias, chicas, este segmento que se ha convertido en el segmento de las chicas. El segmento de las chicas súper poderosas. Hablando de cosas interesantes y realmente decidí hacer este tema el día de hoy porque muchas personas me han escrito en Doctora, mire, ahorita queremos economizar un poco, necesitamos recortar un tanto el presupuesto, estamos en modo emergencia y realmente creo que es muy válido porque hay un principio que lo hemos mencionado aquí muchísimas veces y es tener en cuenta que nuestros alimentos son nuestras medicinas y cuando tenemos, por ejemplo, la persona que lleva la mayor entrada económica a la casa que de pronto se enfermó, de pronto tuvo una emergencia, un accidente o de pronto se nos disminuyeron los ingresos o no tenemos acceso a ciertas cosas, pues realmente incluso en las últimas semanas hemos visto aquella actitud como que todos de emergencia debemos de guardar cosas o debemos de tener un stock y una reserva de alimentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer para optimizar? Y creo que en las situaciones donde nos salimos un poco del equilibrio, a veces se nos olvida que la salud es una prioridad. Entonces, como que ponemos atención en otro montón de situaciones, pero recordemos que siempre hay un aspecto y es que el comer saludable, variado, independientemente de pronto de la situación en la que podamos estar, es necesario y lo tenemos que incluir. Doctora, a propósito, estamos hablando ahí detrás de cámara y de Salisa, pues las cosas principales o primordiales que está comprando uno ahorita es arroz, frijoles, aceite y harina. Son las cosas, las perecederas, los más comunes que la mayoría de personas están comprando en el supermercado. Otros optan por comprar mucho atún, sardinas. ¿Eso es muy bueno o tiene después al final sus repercusiones a la gente? Me encanta que la Valeria haga esta pregunta porque yo sé que a ella le fascina mi plato de los cuatro cuadrantes y siempre yo les echo la misma... Siempre les echo la misma... Es buena alumna ella. Sí, pero siempre les echo el mismo cuento de que recordemos que nuestro cuerpo necesita diferentes alimentos para cubrir diferentes funciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener una alimentación balanceada, nosotros tenemos que pensar que en situaciones de crisis tenemos que comer carbohidratos que son todos los que tú acabas de mencionar. Siempre buscamos arroz, frijoles, de pronto lentejas, que no haga falta la harina para preparar tortilla. De pronto también buscamos pasta, vemos aquellos carros llenos de galletas. El pan la gente la piensa un poco porque se les puede dañar, pero recordemos que también todos estos carbohidratos son fuente de energía y son necesarios. Para que vayamos hablando de cada uno, tenemos que tener en cuenta, uno, que cuando vayamos a hacer las compras hay que tener un presupuesto y hay que ir, ojalá, con un menú hecho. ¿Por qué? Porque te encontrás... En estos días alguien me decía, fíjate que me puse súper preocupado y me fui y compré un montón de cosas y después me di cuenta que no, cuatro o cinco nunca me... yo de eso no como. Entonces básicamente llegas, la gente está comprando un montón de alimentos que de pronto no es ni siquiera lo usual y finalmente después te das cuenta que ni te lo comiste. Entonces tener un menú de situación especial en casa y con ese menú ir a hacer compras, vamos a gastar menos y esto nos va a permitir mantener el orden que tú decías. Todos los carbohidratos funcionan muy bien, el pan se puede mantener congelado, refrigerado y después se calienta. Los granos es importante guardarlos en un lugar fresco, recordemos que también esta es una época de mucha humedad y cuando guardamos granos y los acopiamos y de pronto no están suficientemente sellados o están en recipientes plásticos, les puede dar gorgojo y por eso hay algo que es muy usual que yo lo conocí desde hace mucho tiempo cuando veía la despensa de mi abuela y es colocar hojas de laurel donde uno guarda lo que es el azúcar, la sal, los frijoles, el cereal o por ejemplo la harina, que compras harina de pancakes o harina para hacer tortillas, entonces el laurel sirve como un aislante y ayuda como a repeler la presencia del gorgojo. Entonces esos carbohidratos son bien sanos y son como fuente de energía. De pronto tenemos un poco de dificultad en situaciones de emergencia con las proteínas porque por ejemplo aquí en algunos años en una época tuvimos la dificultad de la luz, a mí también hace muchos años cuando estaba en la universidad en Colombia tuvimos una situación de que pasábamos mucho tiempo con racionamientos de luz, entonces tenés problema con, ok, pollo, carne, pescado, ¿cómo lo refrigeran? Entonces tenemos que tener en cuenta que la proteína debe estar, recordemos que la proteína puede estar en los huevos, los huevos se mantienen bastante bien, pero por cuestión de asegurarte el poder que duren más tiempo, pues ojalá se puedan mantener refrigerados, eso es importante. Tenemos que tener en cuenta que aparece una carne que de pronto no es muy usual, pero que puede funcionar bastante bien y es la carne de soya. Actualmente con toda esta tendencia vegetariana y que ha aparecido en la alimentación, mucha gente está consumiendo esta carne que es una proteína de soya que viene seca y que se hidrata y la gente la hace con los tallarines como una boloñesa o la puedes hacer en tortitas o la puedes hacer en hamburguesas o como carnita tapada o como un salpicón, etc. Entonces también es una muy buena alternativa. Si tenemos disponibilidad de almacenamiento, pues recordemos que siempre las proteínas las podemos tener, pollo, pescado y obviamente si tenemos una situación de crisis, pues hay que buscar formas de preparación que sean rendidoras, pero las proteínas hay que incluirlas. Vale, metí otra pregunta importante. Nos llenamos de enlatados. Obviamente los enlatados pueden ser fuente de proteína, vemos que ahorita venden pavo enlatado, pollo enlatado, sardinas y demás, pero recordemos que hay dos cosas importantes para tener en cuenta. Uno, yo tres cosas pondría yo importantes para tener en cuenta en los enlatados. Los enlatados son bien costosos y muchas veces no están al acceso de todo el mundo. Además que suponte que yo voy a hacer un atún y resulta que somos una familia de seis. Con un atún y si tenés dos hijos adolescentes como los míos que se comen en la mesa, entonces es complicado. Es complicado con qué combinarlas, con pastas y con pavo a horto. Entonces eventualmente te sirve como un aderezo, pero el enlatado tiene la dificultad de que de pronto es muy caro y no es tan rendidor. Para una persona, una lata de atún. Entonces aquí tenemos que tener en cuenta un poco que también de pronto tenemos que echarle mano a las proteínas de vegetal, a las proteínas vegetales. Ya les mencionaba la soya, pero recordemos que también a veces tenemos la posibilidad de hacer una sopa de frijol, de pronto es el momento de comenzar a manejar la lenteja. Nunca hemos hecho un programa, pero se me acaba de ocurrir de formas curiosas y de pronto hablamos con Jairo el chef, porque por ejemplo las tortas de garbanzo, las tortas de lentejas, culturalmente no estamos acostumbrados a incluirlos, pero son una buena alternativa para tener una proteína dentro del plato. Claro, porque a veces por más de que querrás tener el montón de pollo y carne, ¿en dónde te lo vas a meter cuando la refrigeradora se te llenó y no la podés tener guardada? O si se va la luz, porque yo creo que la gente, como decía la Vale, está comprando, estamos comprando, digamos, arroz, azúcar, frijoles, porque uno dice se mantiene y comes eso y sobrevivís, porque digamos se va la luz y no tenemos acceso a refrigerar los alimentos, no tenemos proteína, pero mirarle el caso de los garbanzos, qué interesante. Entonces recordemos que la lenteja, los garbanzos, los frijoles obviamente son una muy buena fuente de proteína y las podemos hacer de diferentes, no se me olviden del gallopinto, recuerden que el gallopinto ahorita no hay disculpas, hasta lo encontramos en el súper empaquetadito, en bolsa, empacado al vacío, con otra de preservantes y es bastante práctico, entonces también lo podemos incluir. Y la otra parte importantísima que lo hablábamos tras de cámara muchachos, es la parte de los vegetales. Así es. Porque a veces se nos ocurre y como tú decías, vale, te llenas de harinas, pasta, galletas, pan, ojo, y los vegetales también, ¿cómo vamos a hacer? Pero entonces, ajá doctora, y entonces ¿cómo los voy a guardar? Pues recordemos que por ejemplo, hay vegetales que no necesitan tanta refrigeración, la zanahoria, el chayote, no necesita estar refrigerado, los chilotes, por ejemplo, hay otros más delicados como la lechuga, que si los tienes que tener guardados, entonces a veces es difícil, pero recordemos que por ejemplo aquí en Nicaragua es muy frecuente aquellos vasos de vidrio grandes que son como chileros, pero que la gente hace zanahoria, chayote, pipián, chilote, y lo hacen como ensaladas de, que le dicen una ensalada de julianas, pero se hacen encurtidos, entonces yo puedo tener los vegetales ahí, también de igual manera, puedo coger un repollo, lo hago finito, lo pongo en el vinagrito de guineo, el que más me gusta, y lo puedo conservar, porque son opciones de tener esa fibra, tenerla guardada, no se me va a dañar, y vegetales más delicados, como por ejemplo el brócoli, o el coliflor, nosotros lo podemos comprar, se corta en ramitos, se le quita la parte más grande del tallo, y lo podemos congelar, y tener en el freezer, para tener también como un almacencito pequeñito, pero recordar que el vegetal es importante, incluirlo como fuente de fibra, y ya a la hora de decidir el menú, buscar opciones que sean rendidoras, que también sean saludables, pero muchas veces las situaciones, que no sacan de control, a la gente como que se le olvida, que se tiene que cuidar, y entonces yo siento que es el peor momento, para que la presión se suba, es el peor momento, para que el azúcar se suba, es el peor momento, para que un niño de pronto, se nos enferme, porque no está alimentándose, suficiente el estrés, como para meterle más, más sal a la sopa, como digo yo. lo que está diciendo doctora, ahorita la palabra, el estrés, el estrés también nos lleva, a descoordinar un poco, digamos la forma, en cómo poder desarrollar, un plan ajustado, tanto a nuestro presupuesto, como a las necesidades, también que vamos a tener en el hogar, entonces en esa medida, que estamos estresados, llegamos a un súper, pensando en que, va a haber desabastecimiento de comida, y de repente ya no va a encontrar, y agarramos la carretilla, y metemos y metemos, y de repente, viene una situación, que tal vez no estamos llevando, incluso lo necesario. Doctora, yo quería hacerle dos preguntas, uno, ¿qué pasa con las personas? Mire, con todo esto del estrés, a mí casi todos los días, me están dando migraña, algo, ¿cómo combatir con los alimentos, de manera saludable, para no estar tomando mucha pastilla? Uno, y dos, ¿qué pasa con los lácteos? El queso, la crema, la leche, ¿es recomendable que usemos bastante leche en polvo, o la leche, de larga duración? bueno, a ver, ¿qué les puedo decir? Dos preguntas, uno, recordemos que el cuerpo chilla, lo que el alma no, precisamente, ayer en el periódico, sacaba yo un artículo sobre, porque me ha llamado muchísimo la atención, que en este mes y medio, donde la situación ha estado bien alborotada, aquí en Nicaragua, y que la estreja ha estado a mil por hora, miren niñas, en 20 años que yo llevo trabajando aquí, nunca había tenido tantas llamadas de pacientes con problemas de hemorroides, problemas de sangrado intestinal, problemas de gastritis, problemas de colitis, obviamente los dolores de cabeza, los mareos, y a mí me encanta leer lo que es la parte de la emoción relacionada con la enfermedad, y entonces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con funcionamiento intestinal bajo, tiene que ver con hacer fuerza por una situación ante la cual me siento impotente, y yo pienso que en el último mes y medio, todos en algún momento nos hemos sentido con una impotencia increíble, y muchas veces cuando no encontramos ese espacio para sentarnos con alguien, platicar, de pronto, para mí, el estilo de vida saludable es como el bálsamo que nosotros nos podemos colocar encima para decir, yo me estoy cuidando, comparto lo de los dolores de cabeza, muchas veces no son dolores de cabeza de migraña, sino que muchas veces tiene que ver con cefaleas tensionales, donde los músculos del cuero cabelludo están así engarrotados, y que no es ni la alimentación tampoco, es simplemente un estrés ojado, pero por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? que si nosotros en este momento sabemos que estamos recibiendo palazos a nivel, o sea, golpes a nivel emocional, pues obviamente cómo vamos a cuidar nuestro cuerpo, veamos de qué manera silenciamos el teléfono en la noche, tratemos de buscar té tranquilo, té de los siete azahares, tranquité para tomarnos dos sobrecitos en la noche, veamos cómo de pronto me veo solamente un noticiero, y no me veo en la noche desde que llego 50 mil las mismas noticias en todos los canales, y sigo y le sigo y le sigo, porque no es meternos en una burbuja para no darnos cuenta, sino también es colocar un poco en práctica ese autocuidado para poder tener al otro día, un día mejor y por lo menos podernos desconectar un ratito y demás. Con respecto a los dolores de cabeza es importante también lo que son poderte masajear el cuero cabelludo un ratito, tomarte un té, de pronto a veces sí es más como el dolor de cabeza pulsátil ponernos hielo en la cabeza, porque también nos comenzamos a empastillar y después son aquellas gastritis que no aguantas, entonces ahí más o menos nos damos cuenta de la primer pregunta que tú decías que pasa, y la segunda con los lácteos, a nivel de conservación los lácteos son complicados porque también son perecederos, entonces ¿qué hago? A veces hay quesos que te aguantan la congelación, por ejemplo lo que es el quesillo, el queso mozzarella, que no se te ponen mal, yo pienso que el queso seco es una muy buena opción y el queso seco ralladito, así como espolvoreadito encima de la comida también te da chance de usar poca cantidad, pero que te dé sabor y lo puedes disfrutar y también nos sale bastante bien, obviamente con la crema es un poco más complicado y con las leches dependiendo de lo que las personas quieran, sin embargo pues pienso que ahorita tenemos la disponibilidad de la leche en polvo, que se puede reconstituir bastante rápido o si no las leches de larga duración, había que hacer un poco de lo que son las cuentas y la duración del lácteo, porque muchas veces pues hay familias que todos son unos terneros, entonces habría que hacer como la cuenta de qué tanta cantidad, sin embargo fíjense que yo pienso, fíjense que yo pienso que de todas las cosas dignísiles siempre hay que sacar una enseñanza, ahorita tenemos a los chicos sin clases en la casa, y por ejemplo el poder hacer el menú con ellos, el podernos meter de pronto a cocinar, generalmente las personas están teniendo un horario de trabajo más recortado, antes llegábamos más tarde y no teníamos el chance de agarrar a los chicos desde temprano y de pronto ponernos a hacer algo con ellos, entonces también podríamos involucrarnos a ellos en labores y en tareas de cocinar juntos y tratar de ir buscando en el día a día aquellos momentos en los que podemos rescatar ciertos aspectos que a veces se nos quedan olvidados, entonces apreciar por ejemplo el poder estar reunidos un poco más temprano, el que todos tal vez llegan un poquito más temprano a casa, las habilidades culinarias para entretener un poco a los chavalos que los tenemos aburridísimos en casa, entonces ir comenzando a ver esa parte también creo que podría ser dentro de lo positivo y siempre tener aquel mensaje que es necesario priorizar nuestra salud y es necesario que así estemos en situaciones complicadas, pues nuestra salud es lo más importante y para cuidarla nuestro estilo de vida es fundamental. Excelente doctora, muchísimas gracias, muchísimas gracias para tomar en cuenta todos los consejos y las herramientas necesarias pues en estos tiempos y que nos sirvan también como un aprendizaje y acompañamiento para las familias, para todas las familias. Muchas gracias a la doctora, muchas gracias también a ustedes por el favor de su atención, aquí venimos con más información en su revista de Sola Sola, así que le invitamos que se quede con nosotros después de esta pausa.